Y el gobierno de Cristina Fernández continúa argumentando que Argentina no ha caído en una cesación de pagos e insiste en responsabilizar al juez Tomás Griesa por el incumplimiento del pago a los fondos privados que sí entraron en la canje de la deuda en los años 2005 y 2010. El jurista respondió y pidió al gobierno argentino que cese las declaraciones falsas y engañosas sobre el litigio entre la Casa Rosada y los denominados fondos buitre. Mientras siguen los debates entre expertos economistas sobre si Argentina se encuentra en una cesación de pagos o no, ahora el gobierno de Cristina Fernández anunció que solicitará una investigación sobre la existencia de posibles delitos económicos. Según el titular de la Comisión Nacional de Valores Argentina, Alejandro Banoli, existiría un supuesto uso de información privilegiada en el litigio que mantiene la Casa Rosada y los denominados fondos buitre, favoreciendo a los bonistas. La investigación buscará detectar irregularidades en la decisión de la Asociación Internacional de Swaps y Derivados que activó los seguros de impago tras el incumplimiento de Buenos Aires. Uno de los miembros que votó porque se gatillen los seguros es el fondo Aurelius, uno de los buitres que está haciendo este reclamo en el juzgado neoyorquino de Tomás Griesa. El juez estadounidense encargado del caso, Tomás Griesa, le restó importancia a la discusión sobre si la nación suramericana entró en default o no y pidió que cesen las declaraciones oficiales falsas y engañosas sobre el pleito. Insistió que es más importante las obligaciones que tiene Buenos Aires con los acreedores que sí entraron en un canje de la deuda soberana en 2005 y 2010, así como con los inversionistas litigantes. La Casa Rosada, por su parte, criticó a Griesa y aseguró que el juez continúa sin resolver el problema. Además, calificó de una estafa millonaria el hecho que se activen los seguros anti-default, donde tienen beneficio los fondos buitre y que da lugar al pago de unos mil millones de dólares. El pasado 30 de julio venció el plazo con el que contaba Argentina para pagarle a los inversionistas que hacen parte de la deuda reestructurada, situación que puso al gobierno de Cristina Fernández en una suspensión de pago selectiva.